Vamos con Sergio García, que viene de la ciudad de Manizales. Vamos a hablar con la empresa Quindío adentro de Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Sergio, voy a revisar que estemos bien enganchados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Primero vamos a caminar. Voy a que usted sienta que me jala un poquito. ¿Listo? A la puerta, hacia allá, hacia el pueblo. Uno, dos, tres, vamos, caminando. Mi viene y corriendo, corriendo, corriendo. ¿Listo? ¿Listo, salgo, 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 salgo. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 en el mismo sitio lo plantean hasta los que les vean ustedes y a los que les vean ustedes que ustedes están de la montaña a verles está que la pista approche externally POR ETH SIN Ahora sí, ahora sí 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 Ahora sí, ahora sí